hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría fernando díaz ante colo colo por la jornada 18 campeonato plan vital 2022 con orellana en el arco escobar cortillo pereira y berardo en la primera línea en el mediocampo arrancaría gatica astudillo y galani en el ataque estaría cabrera geraldino y farfán por su lado el equipo del técnico gustavo quinteros comenzaría con cortes en el arco suazo falcón amor y opaso conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría pizarro pavés más arriba rojas gil y costa y en el ataque tendríamos solo a juan martín lucero cabe resaltar que este partido se jugará el 23 de octubre a las 3 de la tarde hora de chile ojo que en la tabla de posiciones coquimbo unido se encuentra en el último lugar con 23 puntos mientras que colo colo se encuentra en el primer lugar con 56 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo